Y nos ve por el Facebook totalmente, señoras y señores, totalmente, todo lo que nos ve en el mundo entero, en diferentes partes del mundo, el encuentro, señoras y señores, el día de hoy, mañana estamos en Aco, mañana estamos también en Aucayama, mañana también hay encuentros importantes, señoras y señores, Líder Deporte, va a comenzar también en Huacho, va a comenzar también en Huacho, el equipo de Juventud Panana, va a jugar, amigos y amigos, bueno, el equipo Galicia, ¿no?, de la ciudad de Huacho, y vamos a estar atentos también con la información, vamos a estar atentos también con la información, Líder Deporte, señoras y señores, saludos, saludos, saludos a la gente, a todos los sectores, toda la gente de los barrios, señoras y señores, que a esta hora están pendientes de nuestra señal, vamos a ver, Líder Deporte, Líder Deporte, hoy, sábado, fin de semana, amigas y amigos, vamos a ver, encuentro de fondo, el día de hoy, va ingresando el equipo de Aurora Changaíba, ingresa el equipo de la Aurora Changaíba, al centro de la cancha, ingresa el equipo de la Aurora Changaíba, usted lo está viendo por el Facebook, amigos y amigos, directo, de cualquier parte del mundo, nos están viendo, en diferentes lugares, señoras y señores, la gente de los changaianos que están ahí en Italia, en España, en Argentina, en Chile, a todos los changaianos que están por allá, nuestro saludo, señoras y señores, saludos, saludos, saludos a la gente, saludos a los amigos, en los diferentes sectores, Líder Deporte, ambos alencos, ya están grabados de juego, ambos alencos, ya están grabados de juego, amigas y amigos, vamos a ver, se van a tomar fotos para la transmisión también, para las imágenes al mundo entero, amigos y amigos, en el estadio de Changaí, Líder Deporte, Líder Deporte, amigas y amigos, ya están en el grabado de juego, ambos alencos, tanto Juventud Torra Blanca, como también el equipo de la Aurora Changaíba, la Aurora Changaíba, que rico chancho al palo, el día de hoy, ahí en multiservicios de Luis, en la presa de armas, aprovechen, aprovechen, todavía tienen tiempo, amigos y amigos, para sabiar los platos riquísimos, chancho al palo, el día de hoy, Líder Deporte del Estadio de Changaí, señoras y señor, Líder Deporte, y para almorzar bien con la familia, el restaurante La Mirada del Pulpo, en Panamericana Norte, frente al grifo, amigos y amigos, ahí está esperando usted y a toda la familia, va quedando todo listo, va quedando todo listo, amigos y amigos, va quedando todo listo, para el encuentro de esta tarde, aquí en el estadio Changaíano, el fútbol, el fútbol, señoras y señores, el fútbol importantísimo, a esta hora, líder Deporte, líder Deporte, a nuestros buenos amigos, señoras y señores, vamos a ver si tenemos la alineación, vamos a ver si tenemos la alineación, para darle cuenta a nuestros oyentes a esta hora de la tarde. Sí, efectivamente, vamos con la alineación de la Juventud Torre Blanca, la Juventud Torre Blanca, camiseta número 1, Jorge San Martín, camiseta número 1, 20, Moisés Herrera, 3, Gustavo Salas, 4, Pedro Reyes, 5, Carlos Castro, 15, Roberto Cabrera, Matías Merino, 16, Daniel, 6, Diego More, 19, Edson Vesgas, 10, Ricardo Solorzano, 11, suplente, Fidel Calderón, 8, Alex Limas, 21, Kevin Andrade, 12, Orlando Salazar, 2, Paul Pajuelo, 18, Giovanni Palacios, 13, Arroyo, Percy Arroyo, camiseta número 14, El Aurora Chancayillo, 21, Julio Hidalgo, Jesús Maguiña, 7, Cruz Rossi, 4, Luis Valentín, 11, Rick Retamoso, 13, Arón Leiva, 20, Malco Monteverde, 23, Alejandro Morales, 16, Diego Tineo, 14, Carlos Infantes, 9, Carlos Malaca, 11, suplente, Bruno Jara, 23, Ángel Arana, 15, Jesús Espíritu, 12, Diego Figueres, 8, Pedro Reyes, 12, Kevin Carril, Kevin Carril, no tiene un número de camiseta. Líder de muerte, amigos, amigos, líder de muerte, como siempre, poniendo toda la cancha, ya hace 4 minutos del primer tiempo, tiene el Estadio Chancayano, 0-0, mejor, y ahora sí, como siempre, vive la emoción del fútbol, con el fútbol importante, está muy bien, directo a Líder de Fuerte, con la adoración de Gary Dalarte. Bien, empezó el encuentro, Arco Norte, para Jorge San Martín, de Juventud Toro Blanca, Arco Sur, para Julio Hidalgo, de la Aurora, Chancayano, hay tiro de esquina para el elenco de la Aurora, frente a la pelota aparece Valentín, vértice de Occidente, con Norte, le va a pegar, pierna derecha, va a dar, ahí está la orden de árbitro, John Roca, árbitro central del encuentro, balón ceñido, arriba, cuidado, dentro del área, va a ir por el balón, Monteverde, ahí está, Malco Monteverde, viene saliendo del área grande, el toque atrás, ahí está, Tineo, el balón la tiene ahora, él es jugador infante, corta bien la gente, el encojo de Juventud Toro Blanca, aparecía frente, ahí, en la marca, Diego Tineo, la pelota se va por Oriente, al lateral. Líder Deporte, Líder Deporte, como siempre, corriendo toda la cancha, amigos, seguimos a esta hora, Multiservicio, lo está esperando, juntito al museo en la Plaza de Armas, un trabajo para todos los escolares, amigos, cadena, internet también, gaseosos helados también, y lo esperamos como siempre, juntito al museo en la Plaza de Armas, en Casi, López, sigue haciendo 26, Líder Deporte, seguimos corriendo toda la cancha. A ver, tiro libre para el encojo de Juventud Toro Blanca, frente a la pelota, aparece el jugador, Herrera viene buscando el balón, arriba, Vezcas, a media, va a ir a buscar ahora su olor, tanto la viste sacando Maguiña, la pelota le queda ahora para el jugador, Morales no puede, viene ahora el encojo de Juventud Toro Blanca, arriba, muy largo la pelota, cuidado, sin embargo, se complica ahora, Urrosi, llegaba muy tarde el portero Hidalgo, viene saliendo ahora con Arrón Leiva, el toque para Monteverde, viene para Rick Restamoso, viene tocando, ahora una vez que con Leiva, ahí está, el amaguez de Leiva, va pasando en diagonal Leiva, le puede pegar Leiva, le pegó Leiva, el arriero, San Martín, buen remate, en diagonal de Leiva, casi se viene el primero, ahí tiro de esquina para el elenco de la aurora, Chancaío, casi, casi nos preparamos ya para cantar el primer gol, las chingas, amigas, amigos, a Boron y a la aurora, Chancaío, va a haber un tiro de esquina, y con la narración de Garen de Marte para el Perú y el mundo a esta hora, a ver, tiro de esquina para el elenco de la aurora, Chancaío, vértice de oriente con norte, va a ir a ejecutarlo, ahí está Leiva, el balón se llegó, aparecía por ahí el Peñejo Reyes para sacar la pelota, la va a buscar Maguiña, ahí está Maguiña, viene el toque arriba, aparece habilitado, está Valentín, va Valentín, el balón atrás, ahí está Roberto Chucky Cabrera, corta bien, el balón por la banda izquierda, va saliendo ahora, Moisés Herrera, la pelota para Solórzano, quería quitar bien ahora la gente, el elenco de la aurora, Chancaío, aparece Morales, ahí está buena Maguiña Morales, el toque ahora con Tineo, atrás para Rossi, revinta con todo, Rossi arriba, la va a buscar Castro, no puede, ahí está el Peñejo Reyes, atropella, atropellaba Infantes, el árbitro indica que hay tiro libre, ahora el elenco de Juventud Torre Blanca, ha quedado sentido, Pedro Peñejo Reyes, Carlos Castro, está jugando de central hoy, en el Juventud Torre Blanca, Cristel. Sí, parece que la aurora ha salido, este, con un nivel, más alto que en el otro partido, pero vamos a ver, porque recién esto empieza, y vamos a ver también, cómo le va a Torre Blanca, en este partido. A ver, tiro libre, ahí está, quedado sentido, Pedro, el Peñejo Reyes, le dice a los camilleros, que no ingresen, porque se va a recuperar, ahí está, el capitán del elenco de la Juventud, Torre Blanca, minuto 4.30, de la parte inicial, 0 a 0, el marcador, recordando lo que es Ircolo Pampa Libre, ganó por tres goles a uno, en este también, en la lucha por el título, Carlos Castro, viene jugando la pelota, ahora con Roberto El Chiqui Cabrera, el balón arriba, ahí está, buscando a Solórzano, Maguiña en la marca, Tineo, que la viene sacando, cuidado, le entrega mal, va la pelota, ahora, el jugador Merino, chocaba en Tineo, y la pelota se va, por un costado, hay lateral para la escuadra, del Juventud, Torre Blanca, ahí está para ejecutarlo, Herrera, primero estaba atento, por ahí, Morales, el balón en corto, retamoso, Morales, viene el balón, ahora para el jugador, estaba, por ahí, Infante, aparece Leiva, viene tocando el balón, cuidado, se complica, va, tiene que esforzarse, por ahí Leiva, ahí estaba Rossi, Morales, la marca de Vega, sigue Morales, abra bien, por el centro derecho, pero, ahí estaba atento, Matías Merino, la pelota para Solórzano, va Solórzano, quita bien Maguiña, ahí está el capitán, del lenguaje de la aurora, el balón para, el jugador Infante, ahí estaba, Valentín, viene tocando con Morales, aparecía cerca, por ahí, el jugador, en retamoso, viene Leiva, ahí está Leiva, con retamoso, el toque, arrastrón ahora, para la gente, el lenguaje de la aurora, el chancayó, nuevamente, Arón Leiva, tiene la pelota, Leiva, toca atrás ahora, con retamoso, ahí está el balón, aparece, Currosi, para sacarla arriba, ahí está, me parece que, Figueroa no estaba, en la lista de titulares, Figueroa con el número 18, y está como titular acá, yo lo vi como suplente, a Diego, Figueroa, vamos a ver, el número 18, quien no aparece, a ver, vamos a, vamos a chequearlo un poco, ahí está Leiva, va a ir cerca, la marca, Vesga, la pelota de retamoso, viene tocando ahora, para el jugador, Leiva, la tiene, Rossi, viene tocando ahora, con Maguña, arriba está, Malco, con Monteverde, aparece, quien ahí, está Infante, Malaca no aparece, Malaca estaba en el equipo titular, y no aparece, no sé, algún cambio a último momento, seguro, por parte del profe Vitor Chión, ahí está la pelota, va buscándola, el jugador Solorza, toca atrás, la tiene ahora, el jugador, Morena, viene perdiendo, recupera, va Matías Perino, la marca del jugador Maguña, ahí está Maguña, ahí va la marca, por ahí, el jugador Solorza, no, choca la pelota, en este jugador, y el balón, se va por un costado, lateral, para el agro de Chancayó, informó, líder, deporte, corriendo toda la cancha, multiservicio de Luis, trabajamos fotocopias, inversiones, tipeos, y trabajos escolares, cabinas de internet, cursos de oficina, cocinas, gaseosas, acelados, y mucho más, lo estamos esperando, puntito del museo, Cairo Pesuniga, 126, amigas, amigos, el fútbol, usted lo vive en directo, el día de deportes, nosotros seguimos corriendo, toda la cancha, de esta hora, va saliendo, la gente, le ven con la brocha, en caída, Maguña, tocando ahora, por la banda izquierda, aquí me, el jugador, Leiva, viene tocando, nuevamente, con Rossi, Rossi, para Retamoso, ahí está saliendo, Retamoso, la pelota larga, ahora, por la banda derecha, para Valentín, este para Tineo, la tiene Diego Tineo, pisa la pelota, Diego Tineo, cerca, por ahí aparece, Retamoso, quedó mal, ahí está recortando, bien, aparecía Matías Merito, pero la entrega mal, Barry Retamoso, está echando el balón, ahora, por la banda izquierda, viene a falta, del número nueve, Infantes, tiro libre, para la escuadra, del Juventud Torre Blanca, Infantes y Figueroa, van al mismo peluquero, va Longa arriba, ahí estaba cortando bien, Rossi, la pelota la tiene ahora, el jugador, More arriba, cuidado, buscado Solorza, no, aparecía bien, ahora, el jugador, Maguña, había una falta, indicaba el árbitro, John Roca, y el tiro libre, para el abro, a Chancayillo, viene colombrando, rápidamente, Rossi, la pelota, para Diego Tineo, ahí está, Diego Tineo, avanzando por la banda derecha, largo el pelotazo, cuando el abro a Chancayillo, se pone a tocar pelota, toca bien, pero cuando salen estos pelotazos, arriba, ahí no hay, no está en esa, en ese toque, la pelota va para Merino, corta bien Monteverde, el balón le queda para Morales, Morales para Rirre, Tamoso, este viene buscando para Infante, la quiere ahora, Aron Leiva, viene tocando con Figueroa, Figueroa con Aron Leiva, la tiene conjunto, el abro a Chancayillo, 0, el marcador, el toque, corta bien ahora Gustavo Salas, el balón, va para el número 6, Daniel López, se le fue la pelota, va a haber, un lateral para el elenco de la abro a Chancayillo, ahí está Leiva para cobrar, atrás, aparece Rossi, Rossi con Maguiña, va Jesús Maguiña, viene tocando ahora por el sector derecho, ahí la tiene Diego, Tineo, corta bien, va la entrega Tineo nuevamente, aparece Matías Merino, solo Orsano, Matías Merino, va Matías Merino, ahí está, se viene metiendo ahora por la banda izquierda, la marca E de jugador Monteverde, el balón se va al tiro de esquina, para el elenco de Juventud, Torreblanca, informó, líder deporte del restaurante Criollo y Cebichería, la mirada del pulpo, lo esperen para el Merger del Norte, amigos amigos, para que usted pueda estar con los amigos, los amigos, en cualquier momento, desde las 6 de la mañana, hasta las 9 de la noche, líder deporte del estadio de Chancay, seguimos corriendo a la cancha, viene el centro, el tiro de esquina, la viene sacando, arriba ahora, el jugador Leiva, va a ver lateral para el escuadra de Juventud, Torreblanca, 0 a 0 marcadores, este minuto, 11 de la parte inicial, va a cobrar Moisés Herrera, lateral para Juventud Torreblanca, ahí está de mano, la pelota, le queda ahora para el número 11, Solórzano, aparece Solórzano, viene tocando el balón nuevamente, arriba, va a ir Maguilla a cortar, bien ahí Maguilla, bien en la marca, Chucky Cabrera la quería, Malcom Monteverde no puede, recupera Chucky Cabrera, viene el toque, aparece Matías Merino, al centro, arriba al área, buscando a Vezda, aparecía Rosa y cuidado, le pega en primera, el jugador, Casaglia, número 6, Daniel López, casi se viene el primero de Juventud, Torreblanca, Cristal, sí, está atacando un poco más el elenco de Torreblanca, el jugador tiene un poco dominado al equipo de la Aurora, pero vamos a ver porque esto recién empieza, y seguimos corriendo toda la cancha, viene saliendo Rosy la pelota, ahora para Leiva por la banda izquierda, ahí está Leiva, viene el toque ahora con Infante, falta de Roberto del Chucky Cabrera, reclama Maguiña, y ahí está, y recuerden que Maguiña, por reclamar tanto, es que se fue impulsado, va la pelota, viene saliendo Leiva por la banda izquierda, está Diego Arón Leiva, la tiene, la marca de Salas, viene el toque ahora con Alejandro Morales, se rebala, va nuevamente Maguiña, la pelota la va a buscar, ahora Figueroa, revista con todo, Chucky Cabrera, va el balón arriba, ahí está, le sacan a María, a María por reclamar, fíjense, por reclamar al jugador Figueroa, le sacaron cartulina a María, para ver tiro libre, para la escuadra de Juventud Torreblanca, minuto 12, la parte inicial, ahí está, para cobrar el jugador, Pedro del Pellejo Reyes, va a ir al, ahí está Pedro del Pellejo Reyes, cerca tiene a Chucky Cabrera, va a cobrar a gente de Juventud Torreblanca, 0 a 0 el marcador, para el Pellejo Reyes, partido todavía parejo, balón arriba, atento, para embolsar ahí el portero Julio Hidalgo, viene sacando de manos ahora, por la banda izquierda, para Leiva, ahí está, Aarón Leiva, el toque ahora con Infante, la viene perdiendo, va a recuperar el Chucky Cabrera, la pelota la tiene ahora, el jugador Rombore, viene tocando ahora con Solorzano, la pierde Solorzano, viene Rirre Tamoso, Diego Tineo, la pelota ahora para Morales, este, ahí está buscando, por la banda izquierda, aparece el jugador Infante, está Infante, con Gustavo Salas en la barca, ahí está Infante, toca atrás, aparece Leiva, va a venir el centro de Leiva, arriba buscando el segundo para Monteverde, ahí está, va llegando un gol con Monteverde, tiene que retroceder el balón, aparece ahora, el jugador Morales, quería pasar también por ahí, Valentín, viene sacando centro, Baltega arriba, arriba al área, ahí estaba empujando, el jugador Infante, va a haber tiro libre, en salida para el elenco, del Juventud Torreblanca, informó, líder deporte, corriendo toda la cancha, amigas amigos, para toda la provincia, y el mundo, desde nuestro primer escenario, chancayiano, a esta hora, todavía nos acompaña el Cozola, todavía nos acompaña el Cozola, seguimos corriendo toda la cancha, a esta hora, va a cobrar en el fondo, Pedro Pellejo, Reyes, para Juventud Torreblanca, viene sacando, largo arriba, buscando a Vezgas, ahí está empujando, Vezgas, Clarita la falta, indicaba el árbitro, tiro libre, para el elenco de la Aurora, chancayiano, va a cobrar, Curro Rossi, para el elenco de la Aurora, chancayiano, ahí está, Curro Rossi, viene tocando, ahora para, Retamoso, va a Rossi, el toque ahora, por la banda derecha, va a cruzar el área grande, aparece Magueña, la tiene ahora, Diego Tineo, ahí está saliendo Tineo, por la banda derecha, balón largo, nuevamente arriba de Tineo, se equivoca, en la Aurora, ya han caído, ahí en esos lanzamientos, va a salir en el fondo, el pellejo Reyes, la tiene Roberto Chucky Cabrera, Cabrera lanza, balón arriba, ahora buscando a Vezgas, aparece bien, ahora Rossi, corta de cabeza, ahí está Diego Tineo, viene tocando atrás, la tiene el jugador Rossi, nuevamente con Diego Tineo, por la banda derecha, sale la Aurora, chancayiano, cero a cero el marcador, balón arriba, la va a buscar Magueña, como Monteverdo, la viene controlando, la marca por ahí del jugador Castro, sigue el balón, la tiene ahora Valentín, va Valentín, quiere pasar Valentín, viene nuevamente, ahí el jugador Monteverde, levanta la cabeza Monteverde, corta bien ahora, López para Juventud Torreblanca, el balón para Vegas, ahí está Vegas, quiere pasar Vegas, salió volando Vegas, ante la marca por ahí, del jugador Morales, y el tiro libre, corresponde para la gente de Juventud Torreblanca, comenta Cristel, sí, sigue atacando el elenco de Torreblanca, todavía la Aurora suelta, muchas pelotas paradas por atrás, y no lo vemos como en el partido anterior, pero vamos a ver cómo continúan en estos minutos, porque aún falta, y seguimos corriendo toda la cancha, va, a ver, tiro libre, ahí está frente a la pelota, Pedro, el pellejo Reyes, un saludo para el Cholo Víctor More, también que está en la sintonía, del líder de deporte, para Paolo Verino, para Villina Torre, un saludo para Villina Torre, ahí está balón arriba, la Víctor, la Víctor sacando, Curroce, quería por ahí, el balón, Solorzano, le pega, More no puede, la pelota por la banda derecha, aparece ahora, jugador Valentín, se va Valentín a toda velocidad, sigue Valentín, ahí está, viene el enganche, toca ahora con Rick Retamoso, va Retamoso, abierto, aparece, Infante, sigue Restamoso, viene buscando ahora para Leiva, Leiva con Restamoso, ahí está, al toque, con Valentín, este para Leiva, va Leiva, puede sacar el centro Leiva, ahí está el centro, arriba al área, Marco Monteverde, cuidado, ahí está Monteverde nuevamente, aparece la marca, puede pegar, me da vuelta, parecía Patia Merino, el balón, le queda para Valentín, el árbitro indicaba que no había nada, va Chucky Cabrera, busca Vega por la banda derecha, ahí está Vega, y le tocando el balón, largo arriba del jugador, More, viene buscar ahora para Solorza, no entra la línea de Solorza, cuidado, él toca atrás para Metía Benito, le pegó, ahí estaba atento, el portero, Julio Hidalgo, para controlar ese balón, ahí Hidalgo, toca ahora para Retamoso, viene saliendo, el elenco de la Aurora, Chancayos, 17 minutos de la parte inicial, 0-0 el marcador, Diego Tineo, viene tocando, el balón ahora para Valentín, nuevamente para Diego Tineo, este para Alejandro Morales, la tiene Morales, el toque ahora con Retamoso, viene Retamoso, nuevamente con Tineo, a Tineo, la echa arriba, buscando a Monteverde, viene anticipando, viene ahora el jugador Herrera, quita la gente, la brocha caída, ahí está Valentín, viene el toque ahora con Monteverde, la isla, la marca Carlos Castro, viene sacando el centro arriba, para Bujaro Infante, lo pasaba, ahí estaba atento, Gustavo Sala, viene tocando ahora con López, ahí está saliendo Andy López, la marca del jugador, Figueroa quiere pasar, el árbitro indicaba, que había una falta, falta, tiro libre para el elenco, del juventud, Blancaín, formó, líder, reporte, líder, reporte, corriendo todas las canchas, amigas y amigos, a esta hora, resultado del día de hoy, el día de hoy, desde la día de mañana, Norte, Granario 2, San Juan 3, Alianza, Cueva Mampa 1, Vasco de Gama 2, Alfonso Ugarte 1, Círculo Pampa Libre 3, está jugando Torre Blanca, frente a la Aurora, Chancaybo, encuentro de fondo, seguimos corriendo la cancha, va sacando, Rosy, si gana, Juventud Torre Blanca, hoy va a sumar 4 puntos, si gana, el equipo de la Aurora, Chancaybo, hace 3, junto, que el equipo del Círculo Pampa Libre, va a haber lateral, para Juventud Torre Blanca, Gustavo Sala, ahí está de mano, viene a buscar ahora para, el jugador More, ahí está More, va yendo a la marca, ahí el jugador, retamoso, el árbitro indicaba, que había un, un tiro de esquina, para el elenco de Juventud Torre Blanca, va a ir a cobrar, Matías Merino, ahí está, el popular, Yuquita Merino, va a ir a ejecutar, ese tiro de esquina, para el elenco de Juventud Torre Blanca, para el cuadro celeste, ahí está Matías Merino, va a ir, el balón al centro, arriba, cabezazo, del Chucky Cabrera, va a ir ahora, retamoso, aparece Solórzano, nuevamente, con Matías Merino, viene el centro, arriba al área, ahí está, el pellejo Reyes, cuando le esperaba, el Chucky Cabrera, no hubo ahí, coordinación, viene saliendo ahora, infante, el toque arriba, ahí está, va a ir Fantes y Valentín, Valentín nuevamente, con Borse todo derecho, ahí está Valentín, buen toque, el balón, queda opuesto, el primero, le pegó, gol, 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 Rápido, Rápida la salida, entre Valentín, Infante, Infante, Valentín, Valentín, Infante, la para bien, y con un remate cruzado, venció la portería de San Martín, está ahí a la cabina, 1 para el elenco de la brocha, en caído, minuto 20, la parte inicial, 0 para Juventud Torreblanca, y un gol, líder, deporte, más de 26 años, corriendo, toda la cancha del país, comente ese gol, Cris, si, un buen gol, de parte del jugador, Infante, de la Aurora, que han caído, con esto, fue el marcador, 1 a 0, a los 20 minutos, del primer tiempo, y gracias a ese centro, de Valentín, pero, estaba atacando, un poco más, Torreblanca, pero, sucesivamente, la Aurora encontró el gol, y pues vamos a ver, como si en estos minutos, y seguimos corriendo hasta la cancha, decíamos, cuidado con el toque del elenco, para ahora, cuidado, se viene Torreblanca, ahí estaba, el remate del jugador, aparecía Herrera, atento, bien, ahí estaba el porretero Hidalgo, va la pelota, al tiro de esquina, para el elenco de Juventud Torreblanca, va a haber, vértice de oriente, Gonsur, da la orden, el árbitro John Roca, balón seguido, balón quedó al área, la viene sacando, bien ahora, Rossi, va, quería López, saca con todo, ahora Maguña, ahí estaba la pelota arriba, Monteverde, la tiene ahora Valentín, ahí está Valentín, Valentín cambia bien, ahora para Infante, viene Infante, Infante tiene habilidad, Infante tiene gol, el toque, ahora por la banda izquierda, aparece Leiva, Leiva con Retamoso, ahí está Rey Retamoso, va retrocediendo un tanto, Retamoso, para jugar ahora con Diego Tineo, la tiene Diego Tineo, la marca por ahí, del Matías Merino, está Retamoso nuevamente, Tineo, no se desespera la gente, ven con la brocha, caído, la pelota abierta por el centro derecho, aparece Valentín, ahí está Valentín, sigue Valentín, la viene perdiendo, recupera para Juventud Torreblanca, Solorza no va echando balón arriba, Rossi atento, entonces decíamos, el equipo de la Europa Chancayó, cuando se pone a tocar, la hace mejor, la tocó bien, entre Valentín, Infante, Infante y Valentín, en tres toques, y la pelota se fue adentro, ahí está, uno para Europa Chancayó, cero para Juventud Torreblanca, la tiene en el fondo Rossi, más al fondo, más atrás ahora para Maguiña, viene saliendo Maguiña, espera que salga la gente de Juventud Torreblanca, no se desespera la Aurora, gana uno a cero, de la mano de Víctor Chillón, ha mejorado tremendamente, la parte futbolística, la tiene ahora Valentín, el toque, Morales, ahí está Morales, que no era titular tampoco, en el equipo de la Aurora, ahora sí aparece como titular, Diego Tineo, ahí estaba Valentín, Tineo, Valentín, estaba la marca Herrera, y el balón se va por Oriente, lateral para el elenco de la Aurora Chancayó, informó, restaurante Criollo y Cevichería, la mirada del 2, por lo que esperen, para ver que a Norte, frente a Grifo, también hay menú marino, Criollo, lo que ustedes desean, amigas y amigos, se los preparamos, en el restaurante Criollo y Cevichería, la mirada del Pulpo, donde usted puede almorzar bien, con toda la familia, no se olviden, líder deporte, aprovechamos para echar el comentario de Cris, de estos intentos, cuando el árbitro ha mandado, que tomen su aguita, los jugadores. Sí, parece que con el gol, la Aurora ya mejoró un poco, y está tocando bien el balón, pero vamos a ver, porque aún esto recién empieza, y vamos a ver, cómo sale a resaltar Torre Blanca, y seguimos corriendo toda la canción. En directo para el Perú del Mundo, en nuestro primer escenario, Chancayó, el número 0 está ganando, la Aurora Chancayó, amigos, también un encuentro importante, un encuentro importante, que no da sueño, este encuentro importante, porque vamos a ver ahora, la reacción de Torre Blanca, está perdiendo 1 a 0, pero no creas que Torre Blanca, es cualquier cosa, ahora vamos a ver, y lo vamos a ver, y usted va a escuchar en el Ieporte, y lo va a ver por el Facebook, amiga, y lo va a ver por el Facebook, también, directo, en todo el mundo, señoras y señores, en todo el mundo, hoy, sábado, fin de semana, el árbitro ha ido a la mesa de control, ¿no? el árbitro ha ido a la mesa de control, aquí habrá ido a la mesa de control, lo vamos a ver, a ver, amigos, qué va a pasar más adelante, los minutos, que usted lo va a saber, el Ieporte, porque nosotros sí cogemos, toda la cancha en directo, para toda la gente, se van a reiniciar las acciones, adelante, le va a reiniciar las acciones, está John Roca, indicándole, a los jugadores, ahí está, que retornan nuevamente, al terreno de juego, lo gana el elenco de la Europa, chancayos, por un gol a cero, a Juventud Torreblanca, con un gol de, Infantes, a los 20 minutos, del primer tiempo, ya llevamos 25, va a ver, el lateral, ahí está Tineo, la pelota para Valentín, Valentín para Tineo, ahí está la pelota, nuevamente, va ahora, Marco Monteverde, el árbitro indicaba, que había una falta, de Roberto, del Chucky Cabrera, el tiro libre, favorece para el elenco de la Europa, chancayos, va a cobrar, Luis Valentín, ahí está, con la casa, aquí a, número, 11, en la espalda, va a cobrar, la, Valentín, el hombre importante, en el medio sector, de la gente, la Europa, chancayos, ahí está, va, sin embargo, Retamoso, viene del centro, al primer palo, estaba atento, San Martín, viene la pelota, Andy López, aparecía Infantes, por ahí en la marca, sigue López, falta, cuidado, con la reacción de López, cuidado, con la que tiene, le dice John Roca, dedíquete a jugar, ahí está Gustavo Salas, el toque con Cabrera, Cabrera en corto, buscando ahora, el jugador Robores, aparece López, nuevamente con More, el balón arriba, aparece Belgas, quiere cortar, Retamoso, nuevamente More, el balón, ahí estaba forzando, Salas, va Salas, la marca, del jugador, Retamoso, Leyva, Infante, la viene sacando, a media, ahí estaba Alejandro Morales, la tiene Roberto Chucky Cabrera, amaga el Chucky, que va a rematar, el toque ahora para Matías Merino, va Matías Merino, busca bien, ahora por la banda izquierda, aparece Herrera, ahí está Herrera, el toque nuevamente con Matías Merino, este buscando a More, la tiene el Chucky Cabrera, cuidado, se ha quedado dormido, falta, el hábito indicaba que había solamente varón, el Chucky Cabrera, quitaba bien Maguiña, más luego arriba, ahí estaba Leyva, la va a buscar ahora Figueroa, ahí está Figueroa, la va perdiendo a media, recupera el jovencito, la tiene Solórzano, ahora por la banda derecha, ahí está Solórzano, va Solórzano, quiere pasar Solórzano, viene abriendo ahí Solórzano, el toque para More, le pega, chocaba por ahí, la viene sacando bien Valentín, buen cambio de mi Valentín, aparece ahora Infante, ahí está Infante, puede pasar Infante, ahí está Infante, dentro de ahí le puede pegar, Infante le pegó, ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Ha chancayido nuevamente la asociación, buen cambio de Valentín por la banda izquierda, y apareció Infante, se metió, le metió un remate, un remate rasante, fuerte abajo, no pudo llegar el portero San Martín, minuto 27 de la parte inicial, 2 para el aurora chancayido, 0 para Juventud Torreblanca, gol, gol, líder deporte, más de 26 años corriendo en toda la cancha del país, comente ese gol, Chris. Sí, fue un buen gol de parte del jugador Infantes. A ver, ese sería su segundo gol en este encuentro. Todavía van 28 minutos del primer tiempo. Pero vamos a ver, con este resultado, la Aurora ya va ganando 2 a 0. Vamos a ver qué pasa en estos siguientes minutos. Y seguimos corriendo hasta la cancha. Tiene Valentín. Valentín cambia ahora por la banda izquierda. Aparece el jugador Figueroa. Ahí está Figueroa. Me confundo con Figueroa Infantes. La tenía Figueroa. Va ahora Diego Tineo. El toque atrás para Retamoso. Las pierde, cuidado, Retamoso. Va a ir bien ahora la marca Diego Leiva. Ahí está Diego Leiva. Andy López a la marca. Sigue Diego Leiva. Viene tocando ahora para un Infantes. Autor de los tantos. Pero creo que el mejor jugador hasta ahora, Valentín. Del lenguaje, la ura, el chancadillo. Viene del balón ahora para Rossi. Rossi muy largo para Tineo. Y en la pelota se va por Oriente. Ahí lateral para el cuadro celeste de Juventud Torre Blanca. Y informó. Líder de Deporte, Líder de Deporte. Con la cancha, amigas. Amigos, no se olviden. Los esperamos en la mirada del pulpo. A toda la gente, a todos los amigos, en todo lugar. Repasamos la voz. La mirada del pulpo. Lo esperan para Americana Norte. En la bajadita, en la escalera de la uraña de San Francisco. Ahí está la mirada del pulpo. Restaurante Criollo. Y cevichería también. Para que usted pueda comer con todas las familias. Seguimos corriendo por la cancha a esta hora. A la pelota. Ahí está recuperando. Cuidado, se viene. Valentín. Buena. El autopase de Valentín. Se va por la banda derecha, Valentín. Está cerca del área, Valentín. Ahí está enganchado, Valentín. Ahí está el centro, Valentín. Chocaba. Encastro. Y el balón se va al tiro de esquina. Tiene que aprovechar el buen momento. La brocha ha caído para meter todos los goles que pueda. No hay que dejar reaccionar a Juventud Torreblanca. Ahí dice ahí, Cristel. Va a haber tiro de esquina. Ahí está para cobrar. El jugador en Retamoso va a ir a cobrar. Vértice de Oriente con Norte. 2 a 0. Gana el elenco de la brocha en caído. Otra actitud. Otro fútbol. Hay que reconocer al profe Víctor Chillón. Ahí está. Va a ir Retamoso. Va a ir Retamoso. El centro de arriba. Lo hace lleno. La saca Pedro Peñejo Reyes. Va a ir a buscarla ahora. Maguinha. Ahí está Maguinha. Cuidado. Le viene ganando Vegas a media. Recupera Tineo. Va. Se pone fuerza. La pelota le demore. Viene tocando ahora con Solórzano. Que no aparece en el partido Solórzano. Vamos a ver con Solórzano. Ahí está. Va la marca de cuidado de Leiva. Falta. Lo trababa Leiva por detrás. Y ahora sí. El árbitro cobró. Tiro libre para el elenco del Juventud Torreblanca. Vamos a ver quién lo ejecuta. Va a ir lentamente el Peñejo Reyes. También aparece cerca por ahí. El jugador More. Creo que va a ir el Peñejo. Ahí está. Ya llegó el Peñejo Reyes. Lo acomoda Bonita. El número cuatro. Capitán de Juventud Torreblanca. Que le pega bien también al balón. Da la orden John Roca. Ahí está. Va a ir el Peñejo Reyes. Cuatro hombres en barrera. Les pega al Peñejo. Gol. El balón se va abriendo. Se va fuera del terreno. Saque de meta para la escuadra de la Aurora. Chanca. Yo informó. Líder Deporte. Corriendo toda la cancha, señoras y señores. Fútbol importantísimo. Usted lo vio en directo. Líder Deporte. Pasa luego, Gary, que el día viernes que viene es el sorteo de Pichu. La etapa provincial. La etapa provincial. El Pichu es la etapa provincial. Estaremos también, como siempre nosotros en la transmisión. Como siempre lo sabemos hacer en el Líder Deporte. Mientras tanto, aquí seguimos corriendo toda la cancha. Saliendo ahí Valentín. El toque con Resta Mozo. Nuevamente con Valentín. La pelota ahora por la banda izquierda. Un saludo para Alejandro. El Guarri Chuan nos dice que gane el mejor. El otro año estaremos arriba. Alianza La Salira. Ahí está. Un saludo para el Guarri Chuan. La pelota la tiene ahora Alejandro Morales. Viene abriendo bien ahora por la banda derecha. Aparece el jugador Diego Tineo. La tiene Tineo. Chocaba la pelota ahí el Matías Merino. Sigue Tineo. Recupera Matías Merino. Va a ir la marca Tineo. Y el balón se va por un costado lateral para el cuadro celeste de Juventud Torre Blanca. Va a ir a ejecutar el lanzamiento de manos. Ahí está Herrera. Viene tocando ahora con el Chucky Cabrera. La tiene el Chucky. Avanza el Chucky. Ahí está el balón arriba. Ahora buscando a Solorza. No queda dentro del área. Se cruza. Aparecía por ahí Maguiña. La pelota le queda ahora para el jugador Tineo. La saca Tineo. No quiere problemas. El balón se va por Oriente. Lateral para la escuadra celeste de Juventud Torre Blanca. Herrera. Va Merino. El toque ahora con More. More viene tocando nuevamente para el jugador Merino. Este para Solorza. No. No hay nada. Decía el árbitro. Va a salir ahora Maguiña. Ahí está Maguiña. Lanza el balón arriba Maguiña. Va a ir ahora a cerrar Herrera. Cierra bien Herrera. Por ahí aparecía Valentín. La pelota para More. Va ahora Figueroa. Ahí está More. Estaba también Chucky Cabrera. López. Amaga. Mire tocando atrás ahora con Pedro Peñejo Reyes. Va Reyes. Entrega mal. Aparecía Morales. No la pudo controlar Morales. El Chucky Cabrera. Abre ahora por la banda derecha. Va a ir. Bien ahora Infante. Tiene velocidad Infante. Va Infante con todo. Aparecía Andy López. El árbitro John Roca. Indicaba que había lateral. Ahí está Gustavo Salas. Mire el balón ahora para More. Arriba para Vegas. Ahí está Vegas. Cuidado Vegas. Dentro de la área. Vegas. Se cruza bien ahora Maguiña. Bien en el cruce. Se alterna Maguiña y Rossi. Este último Maguiña. Ahora va echando la pelota. Cuando el árbitro indicaba que había una falta. Tiro libre. En salida que corresponde para la escuadra de la Aurora. Chancayó. Informó. Líder de deporte. Corrido toda la cancha. Amigos. Amigos. Líder de deporte de nuestro primer escenario. Chancayano. El fútbol. El fútbol. Aurora con torre blanca. Amigos. Encuentro importantísimo. Seguimos corriendo toda la cancha. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está la pelota. Va a ir ahora. La gente de Lenco. La Aurora. Chancayó. Rín. Retamoso. Cuidado. No la puede entregar. More. La pierde. Viene ahora. Juego ahorro. Figueroa. Viene tocando. Figueroa. Atrás para Morales. Este para Retamoso. Retamoso. Se viene tocando ahora con Maguiña. Maguiña por derecha. La tiene a Tineo. Tineo. Cuidado. Entrega mal. La va controlando Vegas. El toque ahora para López. Ahí está López. Va a ir López a la marca. Retamoso. El árbitro indicaba que no había nada. Maguiña la tiene. Ahí está el balón. Aparece Rossi. El toque con Retamoso. El balón para Aarón Leiva. Viene saliendo. Aarón Leiva. Cruza la línea central. Abierto. Aparece Infante. La pelota para él. Va Infante. Sigue Infante. Se engancha Infante. Va a venir el centro de Infante. Arriba al área. Atento. El portero San Martín. Viene agarrando. Minuto 35 de la parte inicial. Ahí está la pelota. Va Solorza. Eso nos falta. De Morales. Tiro libre para la escuadra de Juventud Toro Blanca. Va a cobrar More. Va a dejar su lugar ahora para el Pellejo Reyes. Aparece por ahí Roberto Chucky Cabrera también. Ahí está Pellejo Reyes. Lance balón. Largo ahora por la banda derecha para Vegas. El centro de Vegas. Chocaba por ahí en el jugador Rossi. Va a haber tiro de esquina para el elenco celeste de Juventud Toro Blanca. Va a ir a cobrarla Matías Menzano. Merino. El Yuquita Merino. Ahí está para cobrarla. Frente el de Occidente. Con Sur. Va a dar la orden John Roca. Balón arriba. Segundo palo. Ahí estaba Castro. Aparece también ahí. Viene sacando la gente del Aurora Chancayó. Ahí tiene Valentín Falta. Indicaba el árbitro de More contra Valentín. Y el tiro libre. O responde en salida para la escuadra del Aurora Chancayó. Va a salir Rossi. El balón ahora por la banda izquierda para Leiva. La tienda Leiva. El toque ahí para el jugador Infante. Ahí está Infante. Va Infante. Toca nuevamente con Leiva. Le pide Figueroa. Ahí está la pelota. Va a ir Infante. Cuidado Infante. Se la encuentra Infante. Le pega. Chocó en el palo. Chocó en el palante. Se ha salvado Juventud Torreblanca. Quedó en ficha el pellejo Reyes. Y se la había encontrado Infante. La pelota recupera nuevamente la Aurora Chancayó. En base a este primer tiempo. La pelota por derecha. Largo para el jugador Morales. Primero estaba atento. El jugador Herrera. Viene tocando con More. Este para Roberto Chucky Cabrera. La tienda Chucky. Abre por la banda derecha. La tienda ahora Solórzano. Ahí está Solórzano. Va en la marca. Ahora el jugador Figueroa. Sigue Solórzano. Se va metiendo Figueroa de Solórzano. Aparecía Ron Leiva en la marca. El toque ahora para el jugador López. En profundidad. Muy largo. Atento. Aparece el portero Julio Hidalgo. Estamos en el minuto 37 con 30 de la parte inicial. Dos para el Aurora Chancayó. Cero para Juventud Torreblanca. La pelota la tiene Infante. Ahí está Infante. Va Infante. Creo que recién está reapareciendo en su real dimensión Infante. Le ha dado confianza también en lo del gol. Hay una falta por ahí de Salas. Pero el árbitro indicaba que había retención de bola. Un tiro libre para el elenco de Juventud Torreblanca. Va cobrando López y el malunga. Ahora para Chucky Cabrera. Este para More. La tiene More. Y le tocando para López. Ahí está López. Nuevamente para Chucky Cabrera. Va a ir a la marca ahora. Rirre Tamoso. La pelota por el sentado derecho. Aparece Solórzano. Ahí está Solórzano. Viene enganchando. Toca ahora el balón atrás. Aparece Gustavo Sala. El toque para Andy López. Ahí estaba Matías Merino. La venía peinando. Ahora para Vesgas. No hay nada. Ahí se la vio. Tengo que siga las acciones. Ahí está Vesgas. Sacaba centro. La querida Chucky Cabrera. Revienta con todo. Ahora Infante. Se va el balón arriba. Ahora para Carlos Castro. Lo noto fuera de distancia. Fuera de estado físico también a Carlos Castro. La pelota ahora para Matías Merino. Viene tocando. Aparece Diego More. Va Diego More. Arriba el balón. Va cortando bien. Ahora Rol Leiva. Complementa. Maguña. Ahí está echando la pelota arriba Maguña. Arriba para que corretea Infante. Va a ir Pedro Peñejo Reyes. Ahí está buscando por la banda derecha para Gustavo Salas. Ahí está Salas. El toque ahora con Andy López. Arriba va a ir ahora Solórzano. La tira Solórzano. Gana el equipo de la Aurora. Ya han caído 2 a 0 a Juventud Torre Blanca. Va Solórzano. Falta. Indicaba el árbitro del jugador. Leiva. Va a haber tiro libre para el elenco de la Aurora. Del Juventud Torre Blanca. Informo. Sabrán que yo digo la mirada del público. Está esperando. Amigas amigos. En Parapelicana Norte. Donde usted puede desahogar. La familia en los mejores plazos. Criollos y Marinos. A mí. Garry. No voy a pasar como el primer partido que tuvo la Aurora. Estaba ganando 2 a 0. Y eso no tiene un perdió. O empató. Empató. O perdió. Perdió. Seguimos corriendo toda la cancha. A ver. Tiro libre para el cuadro celeste de Juventud Torre Blanca. Frente a la pelota. Aparece. El número 19. Diego More. Dos hombres en barrera. Ahí están los gemelos. Ahí va. Infante de Figueroa. Paloma. REL CENTRO. Arriba. Apareció el cabezazo. ¡Oh! Al segundo palo se quedaba Hidalgo. Apareció Pedro El Pellejo. Regue. Y la pelota se va ligeramente desviada. Saque de meta para el elenco de la Aurora. Chancayio. En el fondo va a cobrar Currosi. Abierto por derecha. Aparece libre Diego Tineo. Ahí está. Va sacando. Rossi. Va a ir ahora a Figueroa. Ahí estaba ahora Bore. La tiene Bore. El toque ahora con López. Este para Chucky Cabrera. La tiene Chucky. Aguanta la marca por ahí del jugador Morales. Había una falta. Indica el árbitro. Tiro libre para el cuadro del juventud Torro Blanca. Va a cobrar en el fondo Pedro Pellejo Reyes. Le pide More. No la suelta el Pellejo. Ahí está. Se demora un montón para cobrar el tiro libre. En el círculo central. Va el Pellejo. Lanza para la pelota arriba buscando a Chucky Cabrera. Estuvo como un defensa el Chucky. Va sacando ahora Morales. El balón largo para el jugador Valentín. Nuevamente lateral. Cobra ahora Herrera. La pelota la tiene Carlos Castro. Ahí está Castro. Viene el balón ahora para More. More en el fondo. La tiene Pedro Reyes. Lanza el balón. Ahora por el sector izquierdo aparece Herrera. Bien anticipa. El jugador Diego Tireo. La pelota le queda para Valentín. Ahí está. Buen enganche. Valentín sale de uno de dos. El toque para Morales. Este para Retamoso. Va el balón ahora por la banda izquierda. La tiene Arón Leiva. 41 con 30 de la parte inicial. Balón arriba buscando. Cuidado al jugador Figueroa. No la puede controlar Figueroa. Va saliendo ahora Gustavo Salas por la banda derecha. El toque para el jugador López. Ahí está Andy López. Realmente para Gustavo Salas. Ahí está. Le pedía por ahí Solórzano. Estaba quitando a Medias por ahí Retamoso. Va a ir Figueroa. López la tiene. Quiere pasar López. Venía jalando. Falta. Puso la mano ahí. Viene cuadrando rápidamente Solórzano. La pelota la tiene More. Este viene buscando para Merino. Merino arriba. Aparece Vega. La para Vega. Cuidado. Una tijera. Remataba el balón. Se va afuera del terreno cuando el árbitro indica que no hay tiempo para más. Se acabó la primera etapa. Dos para el elenco de la Aurora. Ya han caído. Cero para Juventud. Otro blanca. Que ahora se agarre el líder de deporte. Amigos, también un comentario previo de Cristela aquí para pasar a estudios. Sí, un buen merecido 2 a 0 a favor de la Aurora de Chancayos. En el primer tiempo dominó bien y pues baja con 2 a 0 al marcador arriba. Aún falta el segundo tiempo, pero vamos a ver qué sale en el segundo partido. Y seguimos corriendo hasta la cancha. En directo para el Perú y el Mundo. Amigos, vamos un ratito de estudios. Vamos un ratito de estudios para que publico la pausa. Y volvemos para el segundo tiempo que suponemos va a ser interesante, interesante. Este segundo tiempo aquí en el Estadio de Chancayos. Adelante, adelante, estudio.